Está finalizando el partido entre César Vallejo y Vesor Deportivo Municipal, pues esta es la Liga 1 de Perú, como si la primera división de Perú hoy se enfrentaron a estos dos equipos en el partido de la apertura jornada 13-19. Y el resultado por esta 1-1, ningún equipo está ganando, pero aún falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos, pues que César Vallejo lo gane o Deportivo Municipal. Y el próximo partido de César Vallejo será antes de Martín Cristal, este viernes 28 por la apertura jornada 14-19, ¿vale? Aquí claramente se ve que el primer gol entraría en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo quedaría 1-0-0, ningún equipo se ganaría a segundo tiempo, a los minutos 26 anotaría el juego Rodríguez para César Vallejo, pero no duraría tanto, a los 69 minutos empataría con el gol de Núñez Quintana, 1-1 y así, pero vamos a ver las estadísticas de los partidos de los superiores, así claramente se ve que está un poco superior César Vallejo, no tanto digamos ya, porque tenía 51% de posición, ya que el último municipal también tenía 41%, ok, conmigo nos vemos en el próximo video, cuídense y bendiciones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!